¿Qué tal amigos? Soy Jesús Ojeda de Ojeda Motors, como ustedes saben. Esta pequeña clase vamos a hablar de cómo limpiar la superficie de la cabeza correctamente. Yo sé que muchos de ustedes van empezando y pues quieren saber cómo limpiar realmente bien la superficie y que no vaya a quedar mal o que vaya a quedar distorsionada. También en este video vamos a aprender cómo rectificar en la manera de saber si verdaderamente la superficie de la cabeza necesita corte o no necesita cepillar corte o cepillarse, como le queramos llamar, o simplemente es limpiarle lo que es el empaque. Hay dos tipos de cabezas como sabemos, la cabeza de fierro o de hierro castaño, no sé cómo le llamen, que es esta, que básicamente es de los motores de 8 cilindros de los viejitos, y las cabezas de aluminio, que ya normalmente el 95% o tal vez el más por ciento de los motores hoy en día automotrices, pues son de cabezas de aluminio. Las cabezas de aluminio son más delicadas que las cabezas de fierro, así que al limpiar la superficie es de una manera más diferente. En las cabezas de fierro, para limpiarles el empaque cuando está muy pegado o muy sucio, se puede utilizar un cepillo de fierro como este con un taladro, y podemos limpiar todo lo que es el área de la superficie, se limpia bien, y después podemos utilizar lo que es una lija. Esta lija es una lija más o menos del número 180, puedes utilizar algo plano, yo uso siempre un bloque de madera para que sea plano, y tenemos que lijarlo en una secuencia plana, para que abarque todo lo que es la cabeza a la misma vez cuando la estamos lijando, porque al lijarle con tu mano, porque yo sé que muchos de nosotros podemos estar limpiándole, le limpiamos con el cepillo, con la espátula, le quitamos todo, podemos hacerle así también, entonces después de eso lo hacemos con la lija, pero lo hacemos con la mano, y le estamos tallando así, le tenemos así, entonces eso puede ocasionar una distorsión, por eso es muy importante utilizar una cosa plana como esta, y pues para que quede mucho mejor, esto sería en una cabeza de fierro, como les digo, las cabezas de fierro no se distorsionan tan fácilmente, así que no es mucho problema, si le lijas con la mano, o utilizas cepillos de fierro, cuando ya está completamente limpia la cabeza, para checar la distorsión, saber si realmente ocupa corte o no ocupa corte, se utiliza una regla de superficie perfecta, en inglés se le llama straight edge, entonces, y también se utilizan estos que en inglés se le llaman filler gauge, no sé realmente cómo se llama en español, pero pues ustedes se van a dar una idea, entonces, voy a agarrar este tubo para hacerla como simular, que es la regla que les digo, es una regla como un metro, pero es perfecta lo que es la superficie, para que podamos recibir una medida perfecta, entonces, de la forma en que se verifica, es de la siguiente manera, primero se pone así la regla, entonces, la tolerancia que debe de haber, de distancia entre la regla, y la superficie, debe de ser no más de 5 milésimas de pulgada, de .005, esto es en cabezas de fierro, si ya pasa de las 5 milésimas de pulgada, ya esta cabeza necesita corte, si agarras por ejemplo, la varillita que es de .005, y ves que entra, que entra fácil, entonces eso quiere decir, que ya esta cabeza necesita corte, pero no simplemente la vas a medir de esta manera, va a ser así, va a ser en cruz, en cada parte, en cada parte de la superficie de la cabeza, va a ser también esquineado, y cada vez que estés poniendo la barra, o la regla perfecta, tienes que estar checando, tienes que estar checando, en cada parte de la superficie, así también, checas la parte de la superficie, aquí abajo, y si encuentras distorsión, de más de 5 milésimas de pulgada, esta cabeza ya necesita corte, y si no, si tienes alrededor de .003, que es 3 milésimas de pulgada, pues eso lo va a recompensar el empaque, y pues no hay problema, si la pones así, sin llevarla a cepillar, o sin llevarla a corte, entonces, esto es en las cabezas de fierro, ahora nos pasamos, en las cabezas de aluminio, como se lo dije, en las cabezas de aluminio, son mucho más delicadas, de la superficie, a la tolerancia, de, entre la, entre la, en lo plano, y cuando se mide con la regla, de, con las, con las filler gauge, que le llamo, es más pequeño, debe de ser, no más de 3 milésimas de, 3 milésimas de pulgada de desgaste, así que, pues es por eso, que es más delicado, cuando nosotros limpiamos las cabezas, utilizamos muchas veces, una espátula, o una pala como esta, ay disculpen, está bien vieja, pero pues es la primera que hay, entonces, nunca debemos, estar limpiándole así, porque cuando lo limpiamos así, queriéndole quitarle la fuerza, el empaque, estamos marcando la cabeza, con grietas, como con marcas, entonces, esas marcas, pueden provocar, fugas de compresión, pueden provocar, fugas de aceite, o de agua, entonces, se distorsionaría la cabeza, es muy importante, que cuando utilices la pala, simplemente sea, de la manera, más ligera, y, de una manera, así como me están viendo a mí, simplemente, para quitarle, todo lo que es lo grueso, del empaque, así, nunca debes de hacerlo así, porque como les digo, van a marcar la cabeza, después de que, ya han removido, todo lo más grueso, de lo que es el empaque, que es el empaque viejo, van a también utilizar, una madera como esta, y una lija 180, en estas, en estas cabezas, como les digo, son muy delicadas, no podemos utilizar lijas, y estar lijándoles con la mano, está lijándoles así, no se debe de hacer esto, porque vas a distorsionar la cabeza, nunca debes de utilizar eso, se debe utilizar una lija completa, esta pues no está tan completa, y una barra, una barra de, ya sea así de madera, un bloque de madera, y debes de ponerlo, más o menos, así esquiñado, o parejo, claro, si no tiene el maníful, es mucho más fácil, y debes de darle de una manera, así como me están viendo, ya sea así de lado, pero que abarque, toda la superficie de la cabeza, empezando desde la orilla, hasta donde termina, porque así, le vas a dar, una lijada, una limpieza, pareja, y vas a llevar un, un patrón parejo, para que no haya distorsión, porque como se los digo, debe de ser, más perfecta, la planidez de, de esta cabeza, que la una de fierro, entonces, es muy importante, es que hagan esto así, no utilicen una lija muy gruesa, porque lo mismo va a pasar, les va a marcar la cabeza, y muchas veces nos preguntamos, pero es que yo hice todo bien, le limpie bien la superficie, y todo, y, y, este, y sigue pasando agua al aceite, o, fue a compresión, entonces, ese es la, el problema, de que muchas veces, al estar limpiando el empaque, el empaque viejo, que para limpiar la superficie, pues distorsionamos, más la cabeza, entonces, para saber, si la cabeza ocupa corte, como se los digo, no debe de haber, una tolerancia, de más de 0.03, punto 0.03, milésimas de desgaste, entonces, se utiliza lo mismo, la regla que les digo, este simplemente, para simular eso, y vas a checar, de la misma manera, checas así, así, pero vas a meter, los, los filler gages, que son estos, los vas a ir metiendo, vas a utilizar el del punto 0.03, en donde veas, que entra con facilidad, esa, la, la cartera, la laminita del punto 0.03, que son tres milésimas de desgaste, ahí te das cuenta, que está distorsionada, la cabeza de esa área, entonces, vas a checando así, después acá arriba, después abajo, y cada partecita, después, así, y checas, después así, checas, 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 después esquineado, así, y así, en todas partes, y si en alguna parte, como le digo, entra fácilmente, la de punto 0.03, y si checas con la punto 0.04, y entra también, definitivamente, hay que llevar a cortar esa cabeza, y por qué, porque la mayoría de las cabezas de aluminio, ya están utilizando empaques de cabeza, laminados, estos empaques de cabeza laminados, no son como los de corcho, que se utilizan en las cabezas de fierro, y que recuperan esa, esa tolerancia, en las de aluminio, no existe esa tolerancia, porque como se los digo, son empaques de laminado, y aparte, es muy importante, que cuando utilicen empaques laminados, utilicen un sellador, el que le llaman, el Cooper Sealer, Cooper Sealer, algo así, es un Sprite pegamento, que se le debe de echar a la cabeza, y exponer el empaque, y por los dos lados del empaque, se le debe de echar, para que selle más la cabeza, porque ese sellador, va a dar un poco más de, va a sellar más de la tolerancia, que existe entre la cabeza, y el bloque, así que es muy importante, como se le digo, no lo voy a olvidar, utilizar el sellador, el Cooper, el Sile que le llaman, es un Sprite, como color, que se hace como color cobre, para que se quede bien sellado, eso es, en las cabezas de aluminio, con empaque de laminación, o el de laminado, y en los empaques de corcho, no se utiliza este sellador, los empaques de corcho, puedes ponerlo así, sin nada, yo acostumbro, a remojarlos de aceite, pero pues, cada quien lo hace, de una manera diferente, yo los remojo de aceite, primero con el mismo aceite, del motor limpio, los remojo bien, y después los pongo, en el bloque, y siento las cabezas, en las de aluminio, con empaque de laminado, es lo mismo, nomás que utilizamos, el Cooper Sile que les digo, y así es, de la manera correcta, como se debe de limpiar, y como se debe de checar, la superficie de la culata, de la cabeza, como le queramos llamar, en otro video, voy a explicarle, como podemos rectificar, las válvulas, y, saber como asentarlas, de una manera casera, o de una manera, para que no tengas que, a veces no se tiene, ni siquiera que llevar al torno, o a la rectificadora, no quiero quitarles el trabajo, a la rectificadora, ellos hacen muy buen trabajo, quedan mejor, que como lo hace uno caseramente, pero pues, si quieres aprenderlo, te voy a enseñar, más adelante, como ven, esta es la válvula, cuando ya sabes hacer esto, que le digo, limpiar la superficie, pues nos vamos a pasar a la válvula, y vamos a aprender, como es limpiar, lo que es la cara, de la válvula, y, también, cuando van a rectificar, lo que son las válvulas, les debemos de quitar el brillo, en esta parte, de la válvula, donde trabaja, para evitar fugas de aceite, se utiliza la misma, la misma lija, 180, le das una talladita, tampoco es que, te vas a agarrar mucho así, sino, se le da una pega, nada más, para quitarle el brillo, otra cosa también, muy importante, es cuando estás rectificando, la cabeza, le quitas los resortes, con un compresor de resorte de cabeza, entonces, vas a rectificar, esta mosca no me deja, entonces, vas a rectificar, que no haya juego, en la guía de la válvula, si hay juego, esta cabeza, ya necesita reemplazar, en la guía de las válvulas, entonces, es otra cosa muy importante, pero estaremos hablando de eso, en otro video, ahorita, simplemente es para enseñarles, como se debe limpiar, la superficie de la cabeza, y como se debe rectificar, para saber si ocupa corte, o no ocupa corte, espero les haya servido este video, es un poco, corto yo sé, pero pues trato de hacerlo mejor de mi, y pues, los veo en el siguiente video, que estén bien, ah, y no olviden suscribirse a mi canal, por favor, suscríbanse, este es muy importante, para todos ustedes, que están aprendiendo la mecánica, y que pues, quieren aprenderlo de la manera correcta, yo se los enseño de una forma, como lo aprendí en la escuela, y como lo he aprendido a través de los años, y como me lo ha enseñado mi padre, que es uno de mis mejores maestros, que estén bien, y pues los veo en el siguiente video, gracias, Gracias.